¡Claro que familia cuente en todo! ¡Ey, espera! ¡Déjame ver si está verde! ¡Ah, sí! Bienvenidos una vez más a nuestro canal y su canal de video reacciones. ¡Acrocinema TV! ¡Familia Acrocinema! ¡Ah, sí! ¡Está prendido el lobo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ok! Señores, ustedes saben que estamos en tiempo de chistes y de comedia, desbarazando de todo. Acabamos de darle a una película heavy, heavy. Heavy, heavy. ¡Son como niños! Ahora le toca nada más y nada menos. ¡Que a Ted! ¡Uno! Esta película es del 2012, señores. No, no es tan vieja. No, vamos a ver qué es lo que cuenta la película. Vamos a ver. Ya tenemos el ranking de chistes, señores. Posición 1. ¿Dónde está la ruga? Posición 2. Son como niños. Indiscutible, señores. Indiscutible. Estamos buscando la posición de las señores. Así que vamos a ver lo que hay. Así que... Recuerden suscribirse, comentar, cero spoilers de nada. Muchos likes. Metan esta película. Como mínimo, lo mínimo que ustedes la pueden llevar a 2.000 likes. Es el mínimo. Así que ya ustedes saben. Así que ya ustedes saben lo que hay. Señores, apoyen el canal. 25.000 suscriptores de aquí de diciembre. No, y les voy a decir un secreto. Ustedes saben que si ustedes se suscriben, nosotros tenemos más público que no ven. Y por ende, las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Pero claro. Unos micrófonos, una decoracioncita. Claro. Pero vienen por ahí. Ve, búscalo, ve, búscalo. Búscate yo, vete. No, no, de eso hay que eso fue un fiasco. Búscalo, ve, ve. Eso fue un fiasco. Para enseñarse, vete, vete. Pero párate tú. Sí, yo les dije que, como es que él no tiene piel. Entonces, miren, miren lo que hay, señores. Ustedes saben que nosotros estamos aquí para hacerle contenido a ustedes. Es la madre. El apoyo que nosotros necesitamos de ustedes es que un like, un corazoncito, una suscripción, una ayuda. De maravilla, señores. Y gracias a todo aquel que nos está apoyando en Patreon, a la Gesterlin de Patreon. Me da mano. Y a los futuros apoyadores también, como dicen. Claro. Gracias, de verdad. Heavy, heavy. Yo tengo planes de que si yo veo que, bueno, ya lo tenemos. No solamente yo, él también. Que si nosotros recibimos el suficiente apoyo de ustedes, bueno, uno dice. Claro, lo dedicamos fervientemente a esto. Sí, porque dejamos de trabajar. Dóname al jefe. Le decimos, mire, rueda durísimo. Bye, bye. No vuelven a ver por aquí. Entonces, señores, ustedes saben que, claro, ustedes quieren que nosotros hagamos un canal de videojuegos. De videojuegos. De videojuegos. Lo tenemos ahí. Señores, son tres canales. Que no es fácil. Con dos. Ya uno. Ahora, no, no. No, no. Disculpe que hablemos tanto, pero realmente es difícil. Por el tiempo, por el tiempo. Porque nosotros nos levantamos a las cinco de la mañana a trabajar y llegamos a la casa El tiempo está limitado. Limitado. Pero cuando ya no tengamos que trabajar, rompe, a meter manos como en cáncer. Ahí, ahí es de la nueve de la mañana sentado aquí. Plantado. Ahí le publicamos hasta tres contenidos por día. En un solo canal. Claro. Desarmándolo es. Y miren, o sea, o sea. Pero para eso, a nosotros nos gusta hablar mucho también. Estamos pensando, o sea, no, no es que es 100% seguro, pero en el canal de videojuegos vamos a hablar mucho también. Eso es tan claro. Vamos a meter, vamos a romper tendencias y aquello para romper, señores. Así que nada, señores, lo único que necesitamos es su apoyo. Su apoyo, metan manos. Después de ahí, Dios proveerá, como dicen. Así que vamos a esto de una vez. Comencemos. La humanidad ya no puede cumplir sus anhelos con el poder de los deseos. A todos los que han perdido la maravillosa visión de un niño, aquí les presentamos la historia de un pequeñito y un mágico deseo de Navidad que cambió su vida para siempre. ¿Esto es una película de Navidad? Empezó en 1985. Pues no deberemos grabarla hoy. Boston. Era víspera de Navidad y todos los niños estaban animados. Era esa época del año en la que los niños de Boston se reúnen y golpean a los niños judíos. Oye, Grimbo. Es sus cumpleaños mañana. ¿Sabes qué le voy a regalar? ¿Tú qué? Mi puño en tu puta cara. Ah, pues son unos frecos. Pero había un niño que no estaba tan de buen humor. El pequeño Achombe. El típico niño en todos los vecindarios al que le costaba mucho trabajo hacer amigos. Oigan, ¿puedes jugar? Lárgate, Vene. Sí, lárgate, Vene. Lárgate, Vene. Sí, lárgate. Ya, lárgate. Oh, hasta él. Hasta el que están apaleando. Y sabía que si algún día encontraba a ese amigo, nunca iba a dejar que se fuera. Bueno, como todos los años, la mañana de Navidad finalmente llegó. Todos los niños abrían sus regalos con regocijo navideño. Y para el pequeño John Bennett, el día de Navidad trajo algo muy especial a su vida. ¡Wow! Creo que Santa dio que te portaste bien este año. ¡Ay, Feliz Navidad, John! ¡Diablo! Te voy a llamar Teddy. ¡Teddy! John de inmediato se encariñó con Teddy. Algo había en ese oso que hacía que sintiera que por fin tenía un amigo para compartir sus secretos más profundos. Yo también te amo, Teddy. Oye, desearía que de verdad hablaras conmigo, porque así seríamos mejores amigos por siempre para siempre. Y si de algo pueden estar muy seguros, es que no es nada más poderoso que el deseo de un niño pequeño. Con excepción de un helicóptero Apache. Un Apache tiene ametralladoras y tiene... ¡Oye, oye, oye, oye! ...una increíble e impresionante pieza de armamento. Una verdadera máquina de la muerte. Bueno, y sin que lo supiera, John escogió la noche perfecta para pedir un deseo. Gracias. 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 ¿Teddy? 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 ¡Abrázame! ¡Ah! ¡Eres mi mejor amigo John! ¿Tú te dijiste algo que no te sorprenda? ¿Tú lo deseaste o no? Tú eres lo joven que mataba, ¿me? Yo agarré lo de tripo. Le saco todo el algodón que tiene adentro. ¿Vamos a ser mejores amigos de verdad? ¡De verdad! Y ellos dijeron que no hay nada más poderoso que el deseo de un niño. John era el niño más feliz de todo el mundo y no podía esperar para anunciar la buena noticia. Pues yo digo que tuvimos una Navidad maravillosa. ¿Vuela mejor? Sí, sí, sí. También en particular me gustó el obsequio que me gustó, coño. Mi fuerte esposo trabaja tanto todo el año que se merecía algo especial de Navidad. ¿Eso fue más que especial? Sí, sí, sí. Mi guarda mental me ofrece más amigas. Para que veas cuánto te amo. Ya, en serio. Qué mamá la tan buena. ¿Qué es? No, miren, mi hijo de Dios está vivo. Qué bello, pero qué emoción de arte. No, mamá, de verdad Dios está vivo. Miren, dale esa mirada a todos. Jóndete, jóndete. ¡Estamos ahí, no! ¡Papá, no! ¿Es para dar amor? ¡Que le la pistola y llama a la policía! ¡Perdone, señor Bennett! No quería asustar a nadie. Yo solo quería que fuéramos amigos. ¡Sí, papá! Anoche me dio el deseo que Teddy estuviera vivo y después se cumplió. ¡Sí! ¡No es nada! ¡No es nada de Navidad! Bueno, no tardó mucho para que la noticia del pequeño milagro de John arrasara con la nación. En un suburbio de Boston pasó lo que es sin duda la más increíble historia. Vamos allá. ¡Esto lo hizo Jesús! ¡Esto lo hizo Jesús! ¡Esto lo hizo Jesús! Ok. ¡Está en Japón! ¡Me! ¡Bro! ¿Cómo así? En poco tiempo, Teddy se había convertido en una celebridad por méritos propios. ¡Hola, Teddy! Estoy muy sorprendido. Es que... por alguna razón creí que eres más alto. ¡Y yo que usted era más gracioso! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, quiero un oso, Teddy! ¡Oye! ¿Qué te acabo de dar en tu nombre a Dios? Un rastrillo. ¡Exacto! ¡Oh, excelente! ¡Pero me encontré a Dios! ¡Para que cuando empiece a estar bien con las bocas de las manos más osa! ¡Papá, yo quiero el oso de la televisión! ¡Dale! ¡Cierra el pico! ¡Sí, le estoy haciendo la cura a tu nueva mami! ¡Pero papi! ¡Pero papi! ¡Prea tu hamaca! Pero a pesar de la fama, Teddy nunca olvidó a su mejor amigo, John. Los relámpagos no nos alcanzan, ¿verdad? No, somos relámpagos, y los truelos lo saben. Aquí estamos a salvo. Teddy. Y John, ¿prometes que siempre vamos a estar juntos? Lo prometo. Relámpagos de por vida. Relámpagos de por vida. Y esa fue una promesa que ninguno de los dos olvidó jamás. ¿Y dónde se encuentran John y Teddy hoy? Bueno, déjenme decirlo así. No importa qué tan grande sea tu impacto en este mundo, ya seas Corey Feldman, Frankie Muniz, Justin Bieber o un oso Teddy que habla. ¡Tarde o temprano, todos tenemos el carajo! ¡Tarde o temprano, todos tenemos el carajo! ¡Está creciendo ya! Lo metí en preso. ¡Ey! ¡Es la sino de lo mío! ¿Este es el Transformer? Sí ¿Este es el Transformer? 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 ¡Este es el Transformer? El hombre, 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 el hombre. Ay, no inventes. Por cierto, recuérdame que tenemos que hacer el plan para ver el partido de los Bruce mañana. Eh, no, es que voy a cenar con Lory. ¿Por qué? Pues cumplimos cuatro años mañana. Ay, que no me joda, ¿no? Oye, contéstame esto. ¿No crees que ella está esperando algo importante? ¿O sí? Eh, ¿se chuanar? No, algo con... Ay, no mames, ustedes llevan cuatro años juntos, John, y yo llevamos 27 años. ¿Dónde está mi anillo? ¿Dónde está mi anillo, cabrón chico? ¡Cálmelo en mi dedo, peludo! ¡Ándale, boludo! ¡Ya, ya! ¡Cálmate! Ah, ¿cómo decía? Bueno, ¿pero de verdad piensas que ella está esperando a que te sepasó? No, no, no lo creo, y no solo eso, aparte es un mal momento. Ese es su amigo de verdad, de verdad. La burbuja de crédito, la Suprema Corte, y mira en ti. Creo que no lo había pensado así. Sí, piénsalo, es su factor. ¿Quién eres? ¿Flash Gurdon? ¿Quién es de Nueva York? Esta es la fantasía norteamericana. Un jugador de la NFL. ¿Flash Gurdon? Sí, tu hombre ya lo haría. ¡Hombre, y claro que lo haría! ¡Flash! ¿Qué Flash? Él dice que Flash Gurdon y Flash tiene que... Es el que corre Flash, el de la película. No, amigo. No es Flash, el de la película. Es un baila que juega. Un futbolista. ¿Qué te pasa, papá? Ella se ve bien también. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, papá? ¿Frash Gurdon? No, muy buena. Oigan, yo también quisiera una Martina Navratichella. ¿Cómo vende? No, no, no. ¡No lo ríe, no lo ríe! Ay no, mames. ¡Claro que me salió! No. Claro que sí. No, no, no. El tiene un sistema digestivo. Tiene que tener esto Llegar al sistema Ellos viven juntos Ellos viven juntos No, no, no Llevamos juntos cuatro años Te voy a llevar a mi restaurante Llevo dos días cajando para hacer espacio Ya sé exactamente qué voy a ordenar Qué asqueroso eres ¿Qué? Ya no sé Ya, pinche, muéno perro de puta Sigo sin entender, en serio Tienes 25 años y lo sigues teniendo No es miedo, hija Relampa amigos para siempre, Johnny Por supuesto Bueno, entonces canta la canción Sí Cuando escuches a los truenos No te asustes, no Ve a tu relampa, amigo Y canta esta canción Punto, trueno Te voy a coger No me haces nada porque Dios se me borreó Oye, no, no No me pongo la alarma Las 11 a él Es que tengo muchas cosas Que hacer Yo le doy una pata Yo le doy de lo mío Tú eres loco Buenos días Buenos días Parece que ya ¿Estás bien, linda? ¿Te ves molesto? Estoy bien, estoy bien No tuve tiempo de desayunar No hay estacionamiento Y... Ah, sí Mi novio no soporta los relámpagos Sin su oso, Teddy No entiendo por qué no terminas con él, amiga Sí Tiene 35 años Y trabaja para un servicio de alquiler de autos No, en realidad no se trata de eso No me importa Lo amaría aunque fuera con serio Bueno, tiene un gran corazón Y nos reímos mucho Y es un premio que sea el más lindo de Boston Quisiera que pusiera su vida en orden Nuestra vida y... Y no lo hace Y juro por Dios Que es por ese oso Debería estar en un ultimato ¿Eres tú o el oso? No, no puedo hacer No te metas con el oso Además, ¿qué tal? ¿Qué tal si es lo que hacer? Hola, señoritas No siento si interrumpo Una conversación privada Sobre el héroe índice de Channing Que son pero, Lori Necesito que vayas a mi oficina La cosa, Rex Es que tengo mucho trabajo que hacer No, esto es de trabajo Me lo juro ¿Qué tal? Ah, gracias Es un pendejo Y gémico Es un rato Cien dólares A que le muestre su foto Del equipo de clavados ¿Qué tal? Sí, ahí está Mierda ¿Lo ganó? Sí, la verdad En ese año Trabamos con todos Y si miras más de cerca Se ven las siluetas De mi hija Oye, prometiste Que se trataba de trabajo Lori ¿Por qué te caigo mal? Soy rico, guapo Mi padre es dueño De la compañía Tengo novio Siempre te lo he dicho Sí, el que tiene los hotel Pero te hablo De una relación Madura, Lori Si estuviéramos juntos Nuestros bebés Serían despectadores Con tus genes Cautásicos De la mejor calidad De todos Tres glad De Genes Correnos De los mozos Páticos Checos Adiós, Rex Bien, ¿estás de finir? No, no es cierto Estuviste Que psicópata Si Eso estuvo muy bueno ¿Quieren que les ponga Esto para llevar? Lo mío no, gracias De hecho ¿Podrían volverme esto? Quiero que un amigo Se cague de miedo ¿Seguro? ¿Qué? ¿Tienes cinco años? Sí Pero Leo Como niño de seis años Señor Y madame Aquí está su postre Y Champagne Champagne Cris ¿Qué está? Una noche especial Llevamos juntos Cuatro años Oye No todos nos den Contestas Por un aparte Montales No parece encontrar A sucesión No sé ¿Qué estabas haciendo En esa pista de baile? Pero la verdad Qué bueno Que estabas ahí Esta canción Está excelente Seguro Chris Brown No hace nada malo Guau Qué buenos pasos Le gustaron Ahora mira esto ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ay por favor Perdóname Estoy bien Estoy bien ¿En serio? ¿Cuánto? Lo siento No te vi Fue un accidente ¿Te lastimé? Sí Me duele la cabeza Acompáñame Te voy a poner hielo Casi la jode Lo siento Perdón ¿Te duele? No No le duele Se flecharon Ahí No Me duele la cabeza Me duele la cabeza Estoy bien A ver Una prueba Para saber en realidad Qué tanto me aman ¿Recuerdas que esa noche Después del club Fuimos a cenar huevos y guaples Hasta las 5 de la mañana Y vimos una película En el restaurante ¿Qué película era? Octopus Mi amor Una estrellita Y por cierto Mi baile no era tan malo Era muy malo Tengo buenos pasos Igual que las personas con baile No lo recuerdo Desaporte Ah ¿Y cómo lo recuerda? Así lo recuerda Que lo que Ya Yo soy tu marío Oye Ahora No era un rive No era el que No 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 Dijimos tus hechos No No dijimos eso Pues yo te compré algo En toda la duración De la realidad No la teníamos Yo Son los que te gustaron ¿No? Los del centro comercial Mira Ella pensaba ¿Qué pendejo? La cago Pude acabar como el chico de tecnológico de Virginia Pero no gracias a él Así que tener que echarlo a la calle no me hace nada feliz Bueno, es reconfortante saber que tu oso Evitó que balearas a tus compañeros Pero ya no tienes 8, tienes 35 años Ya, pero está viejo, man Él ya no es tu único amigo Podemos hablar de esto en otro momento Y disfrutar de nuestro negocio Realmente está difícil Claro Y ella tiene Mira, ella tiene Opciones para elegir Aunque el tigre es un loco Pero es rico ¿Esa es mi ringtone? Ah, sí ¿Qué es? Es que suena negativo No, no, es el tema de diarios de una pasión Creo que necesitaremos ¿Entonces te veo arriba? Sí, subiré enseguida ¡Lori! ¿Volviste antes? ¿Qué estás haciendo? Las chicas y yo estamos viendo a Jackie Jill Adam Fander hace de un tipo y de su hermana Y es espantoso Es inaguantable Pero ellas son putas No importa Mira qué desorden ¿Y ellas quiénes son? ¿Qué pasa con mis volanes? ¿Lori? Ellas son Angelique Heavenly Cherie Y su avión Black Yo la amo niña En algún lugar allá afuera Hay cuatro pésimos padres A los que les agradezco Por esta linda noche Tú oíste palomo ¿Qué? ¿Cuál que cosa? Hay una Una caca en mi piso En ese rincón hay una caca Oh, no puede ser Oigan, eso debe ser lo que estaba haciendo Nidri ¿Vieron que estuve en Tupillas en ese rincón un buen rato? Dese que estaba hablando por teléfono o algo así Hay una caca en mi piso Sí, sí, puede esmayarse al daño ¿Qué? Me pareció que se ve metido a alguna droga O sea, que son cinco ¿Qué pasa esto, papá? Se estaba cagando ahí ¿Pero qué mierda? ¿Quién vive aquí? Vengo por el que vive aquí Me deben dinero de la costa El venido Johnny No la langosta, el que la maneja Encontré mi teléfono ¿Qué ocurre? ¿Eso es caca? Ah, sí, mi mito, eso es caca Yo creo que él va a tener que tomar una decisión Pero urgente Y urgente, men Uf Uf Qué difícil Mira aquel mendejo Ay, por favor, no, no Anda, Dariano Dime cuando la tengas No, por favor Ya me embarra el pulgar No Esa es locura No vamos a cocinar con esa paloma No, por favor Esa es la paloma 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 Oye, yo pongo a Teddy Que lo recoja a él ¿Eh? Yo pongo a Teddy Que lo recoja a él Tú eres loco Le digo Yo le meto un palo Y lo cojo de su agua Tú eres loco Nos lo hacemos todo el tiempo Sí, pero Dime qué pasó contra los amigos Es por diario Sí, pero no sé qué hacer Mira, yo no quiero Si no lo hago, la pierdo Y en serio no Sí, ya lo sé Tienen que entender Este es de eso Sí, pero no vamos a seguir viendo ¿Verdad? Todo el tiempo A la mierda Espera, dame un abrazo Damele puto A la mierda Carazo, disculpa, no Es que esa cosa Se llega Sí, sí, sí Sí, es la verdad O sea, que O sea, que Ok Aquaman en su tiempo Ahí Pero es tu estúpido No es cierto Te ves elegante ¿Cómo no? Pero es tu contador De Snuggles Él no usa zapatos Un coño A nadie le gusta Pero tienes que trabajar Para pagar un apartamento Oye, no quiero trabajar En un supermercado Sí, pero no sabes hacer nada Te dije que puedo ser abogado Y yo te dije Que necesitarías estudiar leyes No, no Soy un caso especial Soy un oso teddy Que habla Podrán hacer una excepción Porque dirían Ay, mire, es excelente Es un oso que habla Y hace cosas Dale un empleo Puede hacernos reír En la oficina Y luego dirían Ay, por Dios Sí, lo hace bien Es un gran litigante Yo acabaría Por darme un caso Muy famoso Es un gran litigante Celebraremos más tarde Ajá ¿Y qué tal que no me lo dan? ¿Igual nos jugaremos la hierba? Probablemente sí Ajá Qué bien Buena plática Gracias Ve, ¿tú puedes? Tranquilo Me voy a esforzar En conseguir este empleo Que tanto deseo ¿Crees que tienes lo necesario? Te digo que tengo La vagina de tu esposa En mi aliento Nadie te habría hablado De esa forma Jamás Es porque todos Tienen la boca llena De la vagina De tu esposa Y quería que no lo contrataran Ay, ya tú sabes Un cisne real Esa era falso No, así que lo dices Que fresco, ¿tú puedes? Bueno, soy una excelentidad Con un empleo de salario mínimo Así debe sentirse de beco De blanco y negro Todo el día Siempre No es horrible Los que quieran Deben sentirlo De decirlo siempre No está tan mal, ¿sí? Yo tengo un empleo asqueroso Y estoy conforme Disculpen Perdón por molestarnos Pero, eh Mi, mi, mi Y yo estábamos Admirando al diosotero Ah, gracias Gracias Sí Yo soy Donnie Y él es Robert Y, eh La verdad He sido tu admirador Desde que eras pequeño Y recuerdo que te vi Con Johnny Cansan Y Esa viste maravillosa Ah, sí Fue una entrevista Incómoda Él pensó que era Ese era el goldito Oye ¿Eh? Ese va a ser el goldito ¿Eh? Yo lo quiero Oye No soy una cosa Soy una persona, ¿sí? Ah Por favor, perdona, amiguito Pero no vendo a mi oso Lo tengo desde que tenía tu edad Y es muy, muy especial para mí Solo párate derecho Cuando me estés hablando ¿Y por qué en vergas dice eso? Lo siento, pero no digas groserías frente a mí Eh, nos interesa mucho el oso Si quieres hacer algún trato Esta es mi dirección y mi número Y, eh Llama a cualquier hora, ¿sí? Claro Oye, lo voy a guardar en el lugar especial de las cosas importantes ¿Sí? Sí Sí Hasta luego Vámonos a ver Cuídense ¿Te imaginas lo que me harías de monstruo, manzón? No Imagínate Nos llevamos de alzota para mancarte las extremidades Lentamente mientras te canta una canción tengo una pancada Oh, mi lindosito ¿Qué te es? Mi lindosito ¿Qué te es? Ah, mi lindosito ¿Qué te es? ¿Qué te es? Ya Basta, cabrón ¿Por qué tenías que hacerlo? Bibi No lo acabas de hacer Ahora es real Ahora es algo real Ay, por favor, no te noques No hay que buscar un lugar mejor para drogarnos Normalito, mi Creo que ya es todo, ¿eh? Sí Sí, es todo La primera noche Sí, la primera noche De mi bebé, el apartamento Se ve bien Tal Sí, el dueño dijo que casi nos matan por aquí Qué bueno, ¿no? Casi ¡Casi! Sí, que sé si te lo salgo Sí, lo sé No tengo este son Y voy a estar bien Así será Adiós ¿Qué tal? Hola 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 Oye, esta Te agradezco Sé que lo de Ted no te fue fácil Y quiero que sepas que te amo por hacerlo Y Es un poco comienzo para nuestra relación Sí Lo que sea Porque esto es parte de nuevo ¿En serio? Bueno Ahora Todavía tengo 20 minutos para llegar allá Hoy Oye ¿Es un poco comienzo para la gente? ¿Sabes que es lo que más me gusta decir? ¿Es un poco comienzo para la gente? Estuve de el tiempo Subo con la parte Hay agua Y se la quito ¡Oh! ¡Oh! ¿Es una pistola de rayos de Flash Gordon o estás feliz de verme? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Muchas gracias! Por favor, venga pronto, tenemos más que vender. Nada. Pero no hay un saucio. Cuá 오�лонas ... eso es aquel de la locía. Y además del software, De esto también nos corsó. Con unamos. ... ... ... no sé con qué lo va a hacer pero está bien yo pasé por algo parecido con mi último novio salimos por ocho meses y luego lo deportaron a irán así que creo que ambos hemos perdido hola hola johnny que haces quieres venir a fumar pues podría ir después del trabajo pícatelo cambié mi horario y voy a la tarde me muero de mordimiento nada más un ratito es que ahora no puedo salir del trabajo trato de ordenar mi vida y de ser un adulto por los yo cinco minutos y te saco a patadas lo prometo solo ven es que compré el dvd de la serie cheers y el encargado de la tienda me dijo que todos hablan mal de todos en las entrevistas solo serán cinco minutos la metió al medio me entonces uno de los perros le clavó los dientes en el antebrazo y no le suelto hasta que llegó un bombero para meter el dedo en su culo que cosa si está enterado es verdad pero claro que en el perro ni más lo que en el bombero es que creí que el bombero se había metido el dedo en el culo y porque un bombero había de hacer eso corre 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 de adentro gracias eh había cocaína en el set de cheers ah como puedo responder eso ah salen pulos en el porto gay jajaja si si había había cocaína en el set era en los ochenta yo era yo era el rey de los ochenta yo era T del cabrón tancio y más importante yo era el cabrón de San Mate Day Malone cual era la otra pregunta si muy popular jajaja salen pulos en el porto gay si si no yo yo era mato es exactamente lo que espera ser un hombre si que no sirve de modelo a todos los demás esa película no es para niños no imposible eso de que chiste esa no para jajaja no es chistes negros si ah oye prueba esto le dije a mi contacto que me vendieron una mejor insisto se llama violanetes de hecho está muy suave no suena muy suave solo tenía de otras tres ah pánico de gorila ah ahí vienen ahí vienen y una llamada esto es permanente se está pelando se está pelando se está pelando eso no está tan mal eso sí y el trabajo eso no es sí y tú no no está tan mal de hecho conocí a alguien a una crujera no me digas oye que sí deberíamos hacer una cita doble lori y yo tú y ¿cómo se llama? como puta de antro adivina mandy no marily no britney no tiffany no oye no me jodas yo sé de esto no estoy me ves jodiendote no estoy a ver ronda de velocidad voy a recitar nombres y cuando lo diga me avisa ¿sí? ¿estás listo? sí ya brandy heder channy briana melody dacota sierra no oye era uno de esos nombres pero con lina al final sí ay maldito hijo de puta ya sé ok brandy lind heder lind chan��in puto i jajajajajj hijo de que oiga no podrien abrir mas de una caja hay como mil personas aquí se supone que havia tres cajas abiertas mas quizás his ana y y y y y ¡Ay, madre mía! Usted dijo que casi Ya tú sabes Eso es el problema ¿Estás aquí solo? No, no lo estoy Sabes que nunca estás solo cuando estás con Cristo Así que no, no estoy solo Sí, también yo Oye, Robert y yo podríamos darte un hogar muy bueno Sabes, es que ahora estoy muy feliz con mi vida Tengo un nuevo apartamento y una Puedo ofrecerte 6 mil dólares en bonos de ferrocarril Ah, bueno Como acabo de regresar del servicio activo en la guerra civil Eso suena muy atractivo Ah, espera Eso fue hace 150 años y me va de madre Sí Baby, vámonos Se hace tarde para cenar con tus amigos Sí, voy en un segundo, amor Como verás, mi talonario de baile ya está lleno Sí, está lleno Entonces voy a tener que negarme ¿Me das un abrazo? Oh, no Sí No, no, no Y me vas a tener que decir que no Porque soy muy complejiente Sí Pero te agradezco mucho por asustarme Que Jesús te acompañe Gracias Ay, Cristo ¿Y quién es ese? Ah, pues es Ah, Shilero Conor Pero ya no se ve muy bien Ay, yo pensaba que se lo iban a llevar Y estaba curiosa porque mi amiga Daniel y yo Íbamos a saltar en paracaídas el año pasado Pero ella se embarazó de un pendejo Y tuvimos que cancelarlo Y yo estaba muy enojada Y luego tuvo un aborto natural Y terminó Qué rubia, oíte Qué rubia Ya tú sabes, mano La compañía cumple 20 años Te la puedes coger Pero no embriagar Yo no Claro Porque yo no hicieron una Te la puedes coger Que se han visto todos los días Desde que te mudaste Oye, es curioso Porque siempre que yo ni yo nos vemos El primer tema de la conversación es ¿Y Lori cómo ha estado? Y es curioso que Johnny no lo mencionara Tal vez debió olvidarlo Sí, porque hablamos aquí por el tiempo Sí, recuerdas que el otro día te dije Que qué lindo cabello tiene Lori Siempre se me ve guau Al polio, se te ve el tromento Siempre quiero sentícártelo No siento Johnny, es broma Nunca la menciona ¿Por qué? ¿No nos cuentas un poco de ti? Como de dónde vienes Siempre me ha fascinado conocer a las novias de Seth Oye, ¿cómo que novias? ¿Qué? No me digas que tienes muchas No, no, ella no se refería a eso ¿Verdad Lori? No, 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 no A lo que me refería es que te ves muy apuesto Y me gusta conocer a la suertuda Con la que él compagina Me acabas de decir puta ¿Qué? ¿Qué tal si te ocupas tú de tu sucia compagina, eh? Oye, oye ¿Qué pasó? Compagina de la mía Compagina de la mía Yo solo te hice una pregunta Eres una maldita snob Te crees mucho porque trabajas en una compañía mamona ¿Qué me importa? Gracias, Lori, gracias Pero, ¿yo? No sabe españoles, es ignorante Eres una pendeja Solo porque estás entre empresarios ¿Crees que todos tenemos que lamerte el culo? ¿Qué te pasa? Está bien, ya sabemos Una muy preciosa, linda Vámonos Ya, vamos a mi casa por un par de medias de seda Vámonos Pícate el culo, perra apretada ¿Qué tal? Tienes suerte de que vengo con mi ropa Ni la puta Si no te partías la cara Ya di a luz una vez Puedo partirte la cara Y mejor nunca Te aparezcas por juicio Y te mamás Cuando tuviste un bebé Estás foco Ya no saben Esta diva está ro... Estás loca ¿Oye? ¿Qué tal? Te llamó en la mañana Para preguntarme por mi brazo ¿No? Sí, fue por esa pelea de perros Que quise separar No lo imaginé No Todos los días Todos los días En tu cara De lo mío En la payasería Que se la robó Si Es la compra Es Sí, también te amo Yo te amo tanto Pero tú vas a ver ¿De verdad te tiraste un pedo? Sí Me lo recoge con la mano ¿Y quién lo leerá primero? Se lo dije Un de un millón de veces Esos números no cuadran No cuadran No juegas Bueno Llegamos Me da gusto que vinieras A mí también Sí Oye Estás viendo De la empresa De la empresa Wow Ese tigre es un arrogante Y su madre Nació rico Imagínate Hay mucha gente Que le falta la humildad Wow Aquí está La señorita Así de nada más Se ven impresionantes Se pasan el maquillaje Pero Se ven bien Sí Gracias Gracias Conocen a la orilla Jim, ¿no? John John ¿Se acuerdan de John? Hola Oigan ¿Qué tal si John y yo Les traemos tragos de la barra? Eh, claro Bien, ahora volvemos Ven, amigo Eso suena bien, ¿o no? Está claro ¿Qué crees? ¿Que nunca habías venido? ¿Qué? ¿Perdón? Bueno, fui recesada Ah, no ¿Solo en el trabajo? ¿Cómo lo hicieron en la oficina? Ajá ¿Dónde? Puede del baño No puede ser Porque Tú no te lo tiraste Cuenta vez ¿Aquí? Ah Lo siento Bueno, el de discositado Soy Todito Todita ella Sí Es que era el jefe Y es rico ¿Qué? 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 Genial Esos guantes Los usó Joe Lewis en su primera pelea ¿Y esto es arte? ¿Qué tal? Estos lentes eran de Lennon Valen como un millón de dólares Somos Tom's Carrey Y yo Oh Y mira esto Es el huevo de Lance Armstrong Dice que lo bañaron en bronce A veces cuando la vida me deprime y se pone difícil Somos aquí Y lo mismo Y me recuerda que las cosas No están tan mal A veces te siento su huevo Y otras veces Eh Cuéntame Johnny Quest ¿Cómo vas con Lori? Pues todo va excelente Ah Qué bien Qué bien Oye A lo mejor me va a odiar por esto Pero Te digo Cómo eres en la opción Y de un caballero a otro Te quiero decir Que la verdad Espero que se te caiga el pito Ah Bueno 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 Déjame aclarar un poco Las cosas Pues ¿Sí? Soy un jefe divertido y bromista ¿Por qué no? Pero amigo Yo hago esto con cualquiera en la oficina Soy un trotro No tengo ninguna intención con tu novia Trabajamos juntos Y eso es todo Creo que eres un gran tipo Y ella es muy importante ¿No la gusta? Sí Disculpa Hola, ¿qué es? Johnny, ¿dónde está? Tienes que venir ahora ¿Por qué? Es que hice una fiesta hiponizada en mi apartamento ¿Qué? ¿Qué? Sam Jones ¿Qué? 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 Ay, no mames ¿Qué? ¿Te acuerdas que el primo de un amigo conoce a Sam Jones? Mi amigo está aquí con su primo ¿Y quién venía con ellos? Sam Jones Sam Jones está aquí Millón Mano Ese peluche es un desafinado, mano ¿Ya lo convenció? Tengo que salir Juego en media hora máximo ¿Sí? El oro y no lo sepa No puedes saber que no estoy Si tú me cubres Olviendo todo lo que has hecho Seguro te apoyaron No le diré No le diré Esto es de un hombre a otro Entre el dinero No te conozco Pero estoy confiando Como hombre Esto es serio Escucha De un hombre a otro Yo te confío en esto De lo mío Hermano va Tú eres el tigre Estás oficiado de tu mujer Míralo ahí Pendejo Lamborghini De lo mío La vas a cagar No, él la cago Oye, él no se ha dado cuenta No, porque no Ahora fue que se marchó Ya has usado rápido Que va Y ese no es el carro De él Es el carro de la mujer Porque el carro De él fue el que usaba Ajá Vaini que rayó el carro Ay, Johnny Así llegaste Oye, tengo 10 minutos ¿Y Flash Gordon? Bueno, prepárate Oye, Sam Él es el amigo Del que te hablé Míralo ahí Que está viejo Claro, está Porque él creció No, es verdad ¿Es en serio? ¿En serio? No, no es relajante De verdad ¿Cómo estás? Mucho gusto Quiero agradecerte Por salvarnos a todos Pues de nada Ay, me pillé el cuello Hay que beberlo ¿Contigo? Sí, sí Por supuesto Claro que sí Y luego La va Ron Añejo La vaca ¿Gano o la cago ya? Sí Ustedes se ven buena onda Después a las 10 años Cocaína, ¿no? No puede ser No me digan Quiero ni al lado Por favor Después No Recientemente Creí que solamente Lo hacían en Florida Bueno, acompáñenme Rápido Yo no tengo miedo Ay, Dios mío Vamos a divertirnos como en los 80 Enseñanos cómo hablas Es fácil Solo hay que ligarnos A chicas llamadas Stephanie Ay, Johnny Tengo mucha energía Hay que empezar a hacer pentejada ¿Me oye? We come from different worlds You like to laugh at me When I look at other girls Johnny, si hablamos en serio Sobre abrir un restaurante Tenemos que empezar a planearlo Italiano Italiano, sí ¿Y el especial de los martes? Berejenas Ensalada a mitad de prensa Y que sea un lugar sin restricciones Sí ¿Pero de qué hablas? Que entre cualquiera Claro Tu Dios también ¿Y por qué no podían entrar? Exacto Eso digo Sí, tú tocaste el tema Solo de pelotamen ¿Por qué mencionarlo? No lo hice ¿Y por qué estamos hablando de eso? Tú estás hablando de eso Yo digo que pasen Sí, que pasen Exacto Bien Claro Pero mexicanos no Sometimes they're crazy And you wonder Así cantaban todos en los 90 I'm social, baby Because the door seems made me cry That's what I can do I've been looking for again Eso fue por media hora Tiene una hora ya Víte Más de ahí ¿Cómo estás? No inventes Deja que pruebes Bueno, está bien Rápido, 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 rápido ¡Ah! ¡Eres un hijo de puta! ¿De cómo confías en mí? ¡Estoy drogado! ¡No puedes sentir! ¡No puedes sentir! ¡Talo, come! ¿Ves? Está probado. Los ojos de Garfield son un par de tetas. Tenías razón. Si atraviesas la pared, de verdad eres Flash Gordon. ¿Y lo harás? Voy a atravesarlo. ¡Sí, Sam! ¡Hazlo! ¡Dale! ¡Ahí voy! ¡Sí! ¡Me está aventando! ¡Me chumerea! ¡No es un puto problema! ¡Lo pierdo en mi pared! ¡Yo llamo tu pared! ¡Amigo! ¡No! 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 ¡Ya te pusiste un pared! ¡Hijo de su puta madre! ¡Rómpele el brazo! 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 ¡Tú lo ves, mi palet! ¡Este es mi hogar mucho tiempo! ¡Rómpele mi palet! ¡Hombre puto! ¡Perdón! ¡Fue un accidente! ¿Sí? ¡Lazaba de cocinar el pato! ¡Ahora palet por doquier! ¡Tranquilo! ¿Sí? ¿Podemos hablar? ¿Cómo te llamas? Yo soy John. ¡Mi nombre es Juan Ming! ¡Wan Ming! ¡Pagar mucho dólar por palet! ¡Eso es mamada! ¡Eso es puta mamada! ¡Fuerza! ¡A fin! ¡Wan Ming! ¡Está pedo! ¡Está bien colocado! ¡Mire el pato! ¡No salve! ¡Suéltalo! ¡Loco! ¡Está el muy loco! ¡Vámonos del flanco! ¡Un vagal palet! ¡Muévete puto! ¡Ok! ¡Ok! Y era la última oportunidad que la activa le iba a dar a él. ¡A John Bennett! ¡Literalmente él tiene que despegarse de Teddy! ¡Lógico! ¡Hola! ¡Hola Gay! ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Charles! ¿Tú sabes quién es? ¡Lógico man! ¡Linternada verde! ¡No, no, no! ¡Depul, Depul! ¡Linternada verde! ¡Fue primero que después! Y ahí, ahí, él era, ahí, él era, era, Linterna verde. Ahí él era Depul. ¿Cuándo fue Depul? ¿La película? El otro día. ¿Eh? El otro día. ¿Y Linterna verde? Más vieja. Ah, 2011. ¿Y esa 2012? 2013. Ya, no, no, ni te vaya. La cagaste de lo mío. Oye, ¿me dejas explicarte? No. Es que yo... Sacrifiqué una gran parte de mi vida por ti. Es que solo iba a venir cinco minutos y llegó Plascón. ¡Déjame las llaves del auto! Dice lo mío, entregue la llave. Por estar de pendejo y de palomo. ¿Usted cree que es un chavaquito? Y la dejó a pie y fue allá, oíste. Ese te amo no va a funcionar. Ahí le dijeron una última oportunidad y la cagó. La embarró. Ah, Joby, ahí estás. Necesitaba aire. Ay, el tipo de tu oficina está en el sillón presuquéndose con otro que se parece a Matt Wilder. Vete a la mierda, no quiero hablar contigo. ¿Qué? ¿Sabes qué pasó? ¿Tienes idea? Mi puta vida se acabó. ¿Qué? Ay, por favor. Va a ir a casa, va a ver Brinket Jobs, el tiro de la mamada, va a llorar y va a estar bien. Ya hablarán mañana. Vuelve a la fiesta. Si quiere estás escuchándome, ¿qué no te importa un carajo? Claro que sí. Johnny, se lo ha perdido de por vida. Lo olvidaste, a lo que yo. Lori tenía razón. Debí dejar de juntarme contigo hace mucho tiempo. Nunca tendré una vida contigo cerca. Tengo 35 años y soy un fracatado. Solo fumo hierba y veo películas con un puto oso Teddy. Por eso perdí al amor de mi vida. Johnny, pues, discúlpame, yo tengo que vivir solo, ¿eh? Ya no puedo verte más. Oye, John, espera. Escucha. De lo mío. Qué difícil. Demasiado. De lo mío. Realmente Ellos estaban casados No legalmente Ellos vivían entre casas Juntito Igualito Ya va este Ya va este Lo que pasa es que Ella ha sido La más difícil De todas Que termine con mi novio Ahora voy Voy a ir directo Por favor Es la primera vez Que estás soltera En dos años Trabalando aquí Solo sal conmigo una vez Y si te la pasas mal Y me odias Entonces Te prometo Que ni siquiera Volveré a suceder El tema otra vez Por favor ¿Qué es lo que me parece bien? Soy un pendejo Ya lo sé Me funcionaba en la escuela Y es como un reflejo Desde entonces Lo peor que puede pasar Es que salgas en una cita Divertida y casual Con alguien Que te quiere demostrar Que puede ser algo más Ok Perfecto Ya La comprensió Ya Ya Ok Oye Oye Tarado ¿Qué te pasa? Perdón Escucha Johnny Te hace que estás furioso Sí Pero escúchame Cinco segundos De a Lori Salir del apartamento Con Rex ¿Qué? Es en serio Yo fui a hablar con ella Para ver si me podía ayudar Un poco Y ahí lo vi Fue por ella Iban al Hatchel ¿En serio? Que eres pendejo ¿No? ¿De verdad Crees que soy estúpido? Inventando algo así No vas a hacer Que escoja una clase De lealtada Hacia ti Sobre ella ¿En serio? Estás bien idiota No es la verdad Hazme caso ¿Sabes qué? Lárgate Actúas como niña Johnny ¿O no? ¿Eh? ¿Que actúo como niña? Sí, tú Así que cierre el agujero De la comida Y escúchame ¿Eh? ¿De la comida? Sí, eso se ve muy raro ¿Verdad? ¿Entonces el pudín? Ah, sí ¿Suena mejor? No, tampoco así ¿Por qué? ¿Cómo puedes comer pudín? Si no has comido Tocarme ¿Qué tal? Es de Pink Floyd Oye, punto es Que me estás culpando Por algo que te hiciste A ti mismo Lori tenía razón Nunca te haces responsable Por nada de lo que pasa En tu vida Ah, y tú sí Yo no tengo qué Soy un oso teddy de mierda ¿Y sabes qué? Yo no te amarré Y te arrastré a esa fiesta ¿Está bien? Quería que fueras Porque se supone Que eres mi mejor amigo No me digas Que nunca viste a Lori Como una amenaza A nuestra amistad Porque es mejor para ti Cuando nos ponemos marihuanos En el sillón A las nueve de la mañana Escúchate nada más ¿Qué soy? ¿El emperador Min Controlando tu mente? Esa fue tu decisión ¿Es verdad? Es una realidad Solamente quedas como un pendejo ¿Sabes? A veces pienso en esa navidad Cuando tenía ocho años Y ojalá me hubieran dado Un oso cariñoso Y eso una vez más ¡Oso cariñoso De puta mierda! ¡Muy rabia! 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 ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Blan! ¡Blan! ¡Sanrico! ¡Me duele! ¡Mmm, el diablo! ¡Uff! ¡Pues se debió doler, hermano! ¿Por qué lloras? ¡Es que el televisor me aplastó mi pipí! ¡Le dio el pipí! ¡Lo acabó, mi! ¿Ya lo convenció? ¡No! ¡No se puede arreglar! ¡No ves que me odias! ¡No! ¡Vamos al hard shell! ¡Vamos al hard shell! ¡No se puede arreglar! 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 para niños violados por un familiar Uy, y qué palo De hecho, no estuviste mal para alguien sin Vene Sí, no sabes cuántas quejas le he escrito a Hasbro por eso Voy a irme a un lado un momento y voy a invitar a un amigo al escenario Le cantará una canción a una señorita en el público a la que ama mucho Por favor, un fuerte aplauso ¡A John Vene! Uy, así viví toda la mía Y que me arruinó mi triunfo Bueno, no era triunfo todavía desde ese tema de la película autobusica All I wanted was a sweet distraction for an hour or two Had no intention to do The things we've gone Funny how it always goes with love De lo mío, usted la marcó ¿El jefe? No, no, el jefe Ah El jefe se la acaba de beber Un desafinado ¡Mano, el jefe! 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 Walshade La cagaste de lo mío Ya de lo mío, ya Sucio Lo tenía ahí, aguachapadito Aquí abajo, no estoy mirando bajo tu toalla, te lo juro No miro bajo tu toalla, no veo tus pantecitas Ted, ¿qué estás haciendo aquí? Tengo que hablar contigo Si vienes a pelear las peleas de John, es mejor... Solo déjame hablar primero, ¿sí? Y luego di lo que quieras Mira, John Me ama mucho Más que nada del mundo Está hecho un verdadero pendejo sentido Sí, sabe que lo que hizo No es tu pide, es pero un crimen No fue solamente su culpa Lori, yo les dije que escapara a la vez de la fiesta de Rex Dijo que no Dijo que se iba a quedar contigo Y yo retorcié el brazo, Lori Así que si le das otra oportunidad Te prometo que yo me marque Y no vuelvo jamás Sí, va a ser todo tuyo Beth, esta es una linda opuesta Pero yo no quiero que hagas eso Este es un problema de pareja Y no creo que tenga solución Sí, es por mí Oye, oye, Lori Quieres que sea un hombre Bien, pero mientras tenga su oso Teddy Él será un niño siempre Es que es difícil, men Esperando ya Estamos por ahora Así que se vaya ya Ya me has comido Y a ver Toma las dos cosas Para siempre Y General No volverá a tener De los truques No volverá a tener No volverá a tener ¿A dónde? Si tú no tienes No volverá a tener Bueno, solo si tú quieres Gracias Pero si ya está ahí Porque la tierra es de lo mío ¿Y el trabajo? ¿Todo bien? Sí Sí, sí, todo bien Bueno, podríamos Ir a otro día, ¿no? Pero si prefieres Quiero Desear lo que tengo que decir Oye ¿Puedo decirte que lo siento Que fue un malentendido Y que quiero cambiarte? ¿No? No creo que quieras Quieres tus beneficios No voy a tratar De convencer No creo que quieras Decir un precio O no En los últimos cuatro años No te apresco Oye Sé que no tomé en serio Nuestra relación Y que no tomé en serio Y lo único que quiero es llegar a un momento, eso te lo dejo, y quiero que seas feliz, te lo mereces, y eso nos parece, vamos, nos parece siempre bien, gracias por ser tan honesto. Muchas gracias por venir. Vaya atrás de sus tigres de la mía. ¿Qué tal con te? ¿Sí? Con Ted. Como verás, ha sido parte de nuestra familia desde hace tiempo. Bienvenido a casa. Sí, no me lo van a creer, yo tengo muchas fotos de ustedes en mi casa. ¿Es todo mío, papi? Digo que sí, un pequeño, ¿no? Claro que sí. Pero llegaste en un buen momento, casi es la hora de jugar, ¿no? Sí, supongo que ustedes no tienen un PS3. La verdad se ve que son más una familia de caballos de madera, ¿no? Sí. No sé, no. Sí. Sí. Tenebroso. Sí. Ven, ahí está. El caballo de madera. El caballo. Ahora le perteneces a uno de más a lo que él tenía. ¿Crees que puedes andar por la vida raptando? ¡Qué bonito punto ejemplo le estás dando! ¡No te digas! Perdón. Perdón. Eso, sí. Era 30. Cuando yo era pequeño. Te veía en televisión. El que me tiene lo más maravilloso es el personal que me ha visto. En mi área, un ratillo ese es un gran error un gran error un gran error que abusador pero noquealo papá porque estabas peleando con tu amigo verdad estabas peleando noquealo y vete tu padre quiere que tengas buenos modales o no pequeña ardilla gorda bueno escóndete primero excelente fantástico bien ahora no cuentas con cien y trataras de encontrarme si si tengo que lavarme las manos antes de empezar el juego que no oye que pregunta tan loca no solo volte a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete no se va a eliminar o se va a dar cáncer de niño ocho nueve diez once doce trece six si cuatro ocho cuatro ne Gracias. Gracias. No, estoy bien. Si me violan va a ser mi culpa por como me visto. Escucha, John... También hay algo que quiero decirte. ¿Qué pasa? John, oye, espero... No quiero que creas que lo de hoy... Quiero que sigamos hablando, porque creo que tal vez... Seas quien seas, es un maldito. John, soy John, ¿me escuchas? ¿Eh? Oye, ¿no es usted ya? No, no, John, John, espera, estoy en problemas. ¿Qué problemas? ¿De qué andas? Me raptaron. El tipo raro del parque del niño que podría ser su hijo. Pero más bien parece su amante, no lo sé. Oh, cálmate, ¿dónde estás? No estoy muy seguro. Hola. Hola, John. ¡Uh! Bueno, mi socio. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? No lo sé. ¿Dónde estás? No lo sé, dijo que estaba en problemas. ¡Regresale la llamada! Es un número bloqueado. No esperas un segundo. La suerte es que guardo el papelito mismo. Nos pones en un predicamento. Tenemos que irnos. Sí, buena idea. ¡Oh! ¡Eres súper tonto! Claro, porque a John si tú le das, defiéndete. ¡Uuuh! ¡Es un sádico, el chamaquito! di que un cementerio de peluche ya tú sabes nadie le va a hacer caso de los estados unidos de norteamerican robert ¿Tu cinturón? ¿Debe ser por aquí cerca? Está bien ¡Johnny! ¡Oh, oh! ¡Frena, frena! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Es de reversa! Bueno, por lo menos lo encontró, sí No los pierdes ¡No los pierdes! ¡Sústete! ¡Dale la cabeza a él! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Para atrás, Osambo! ¡Ay, por Dios! ¡Va a brincar! ¡Acércate! ¡Cuidado! ¡No puede ser! ¡No lo logró! ¡Sí! ¡Monten, Tommy! ¡Monten, TJ Hawkins! ¡No! ¡Sí, un puto héroe de acción! ¡Uf! ¡De nuevo para adentro! ¡Buena jugada! ¡Acelera, acelera! ¡Venga! ¡A ver qué tan bien que vos en las calles! Ya está, ya era justo Está rompiendo Está herido Está herido, chamo Está herido Tú no cabes de lo mío por ahí Sí, ya te lo tenía ganado Joder Pero había que aplicarle un correctivo No, 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 no Abuelo, coge eso No estamos, estamos, oye Estamos en contra de la violencia Pero Cuando es necesaria Hay que aplicarla No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no ya que es más lento porque más chiquito él no tiene pulgar como que él se agarra en el capo de un carro y no se rebaló tenemos intereses muy diferentes de la Coca-Cola no, de lo mío por la mitad ah pues llegó la policía joderte ah, está vivo todavía que no tiene nada al final comentamos eso tengo que decirte algo que cosa no no voy a dejar de ver a lo que es lo más importante lo más importante de tu vida aún aún más tengo ahora es lo más importante o no mira sí tenía magia sí tenía magia no 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 Mi amor, no sé si va a funcionar. Solo inténtalo. Pero, ¿lo tiene que ser mejor? Es que están desesperados. Sí, ese fue el vaina y el hechizo. Tenía que irse para que él pudiera dejarlo ya. Claro. Eso tenía que pasar, para que él pudiera despegarse ya de su... Pudiera madurar. Ya está casi dañado. Ya esa fruta está casi podrida. Mira. No hizo nada para el trueno. ¿Ya maduró? Ahora no volvieron a presentar los padres de él nunca. No. 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 Amén. Amén. ¡Hey! ¡Bugio! ¡Nuevo! ¿Ya? ¿Ya? No puedo creerlo. ¿Estoy vivo? Tu deseo mágico funcionó. ¿Volviste? ¿Qué? Sí, bueno. Cuando me cosieron pusieron cosas donde no iban entonces quedarme de un pendejo. ¿Pero no ves que vas a cuidarme para toda tu vida? Que Dios me dio pendejo Ah, estoy jugando Ah, no, no, no ¿Eres un pendejo? Ven acá baboso Bienvenidos ¿Dónde es este? ¡Hija de puta! No, no, no Quería mi vida de vuelta Te amo John Yo también me amo Y quiero que sepas Que a partir de la noche No quiero volver a perder nada importante para mí Ya no voy a esperar más Para tener una vida Uy, por fin Lo único que siempre he querido Eres tú, John Bennett ¿Y el anillo dónde está? Que no lo veo Fue de boca Y entonces John, Lori y Ted Vivieron felices para siempre Después de descubrir al fin Que lo único que necesitaban Era estar juntos John y Lori se casaron en Cambridge Con un juez de paz Muy, muy especial Por el poder que me... Ok Flash Gordon Oye, el planeta Mongo Mi mujer ¿Cuántas veces? Mira su rubia ahí Se le volvió el viejito Es el tipo, el famoso Sí Ah, no Está bien Mi socio no haga eso ¿El qué? Una limo limo Aquí son todo loco ¿Sabes qué, Sam? Solo hay una manera De terminar un día perfecto ¿Cuál es? Un salto de flash ¡Claro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! Y esa es la historia De cómo un deseo mágico Cambió para siempre La vida de tres amigos Muy especiales Ed y Tammy Lee Continuaron su tórrido romance Por algún tiempo más Una tarde Ed fue sorprendido Comiendo ensalada de papa Del trasero desnudo De Tammy Lee E inmediato fue ascendido A gerente de la tienda Sam Jones regresó a Hollywood Con la meta de reiniciar Su carrera en el cine Actualmente vive en Burbank Donde comparte un apartamento Con su compañero Brandon Routh ¿Se acuerdan de Brandon Routh? De aquella espantosa película De Superman Santo Dios Gracias por emocionarnos Y luego cagarse En nuestra cara Rick se vio obligado A dejar de cortejar A Lori Poco tiempo después Cayó en una depresión Profunda Y luego se le cayó El pito ¿Ok? Se fue arrestado Por la policía de Boston Y acusado De secuestrar osos De juguete Los cargos Fueron retirados Cuando todos Se dieron cuenta De lo estúpido Que sonaba Robert consiguió Un entrenador Perdió bastante peso Y se convirtió En Taylor Lautner Vamos Bueno señores Ya acabo de terminar Lo que es Ted O sea Ted 1 Ahora señores Una pregunta Aquí entre nosotros Cuestionantes No no Una pregunta Esta película No era como Como tan 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 De chiste No Aquí lo que era Lo que era Igual que Que pasó ayer No pero no no Sí pero que era Como negra Men O sea si era de chiste Eran chistes Pero negros Sí ¿Y por qué? Ejemplo Ted no tiene pito Él no tiene pito ¿Verdad? No tiene pulmón No tiene estómago No 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 Él come Y bebe ¿Qué pasa con la comida Y con la bebida? Magia 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 También Esa es magia Él se extingue Mira La película Estuvo bien Pero yo te lo doy un día ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? O sea no Porque yo te voy a decir algo No voy a decir que tanto chiste así No Realmente no Es que esta película Yo creo como que no es tan 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 de chiste Es más plebe que de chiste Sí claro Es que una película Ejemplo Una película de chiste Realmente Tú puedes Ejemplo Tú tienes hijo Tú la puedes ver con tu hijo Porque es de chiste Depende Depende de qué chiste Claro Depende de qué chiste También Porque la que vimos Donde está el fantasma Habían cosas que No No por eso Eso era como Pero mira Baina Baina sí Las rubias Sí No Baina también La que vimos anterior a esta Son como niños Ah sí también Claro Tú la puedes ver con tu mamilla Claro que sí Ah yo me Y Y ¿Dónde está la rubia? También No parece Tanta cosa Como 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 What the fuck Pero No Pero en esta no En esta Gradro Gradro Eh Bueno No 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 Demasiado explícita En esta película Así que nada señal Ya saben lo que hay Eh Vamos a ver con lo que colado En Próximamente Así que nos vemos luego Vamos a seguir Señores Vamos a seguir plantados Que ustedes saben Así que nada Recuerden suscribirse Comentar Sean los spoilers De nada Hasta la próxima Bye Bye ¡Bye!